Son las 9 de la mañana en Morella. Los accesos están un poquito más limpios, pero siguen estando complicados. Las carreteras sí que están despejadas, pero lo mismo de siempre. Si no hace falta, no toquemos el coche. Al estar toda la noche lloviendo un poquito y no helado, ha facilitado que la nieve se pueda ir más rápidamente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con lo que aquellos que quieran subir a ver la nieve, que no tengan prisa, que el fin de semana les va a quedar nieve para dar winter. Hoy dejemos que acaben de limpiar carreteras. Tal y como decíamos, quedará nieve para días. Con que tranquilos y no subáis todos corriendo antes del fin de semana. Que estén carreteras limpias y despejadas sin problemas. Gracias. 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 Gracias.